BELMONT, ESTADOS UNIDOS, 2005 ¡Hola! ¿Dónde está Casey? ¡No sé! ¡Aquí! Ok, vamos ¡Chicas, esperen! Mi zapato se desató ¡Chicas! ¿Hola? ¡Hola, conejito! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Hola, conejito! ¡Oh! ¡Casey! ¡Jen! ¡Miren! ¿Qué fue eso? ¿Dónde está Debra? No quiero que me atrapen Atraídas a la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero hablar de eso. No estoy lista para sentar cabeza y él siempre lo supo. Bueno, no puedes controlar el amor. El amor te hace... Te hace vulnerable, lo sé. Lo sé. Nunca bajarás la guardia, ¿no es así? Detective Roden. Sí, señor. Todos a la sala de reuniones. Buenos días, buenos días. Muévete. Tenemos tres chicas desaparecidas, todas del mismo pueblo de la misma secundaria. Todas del campamento de animadoras de Belmont. ¿Qué más sabemos? ¿Eh? Exacto, nada. Buen trabajo, gente. Escuchen, así están las cosas. Tenemos a Debra Moore, Casey Bennington y Jen Cooper. Y aún no tenemos pistas sobre las tres chicas que desaparecieron del condado Riverton en primavera. Por eso enviaré a uno de ustedes encubierto. Maggie, irás como una estudiante de último año. Entra, encaja y consigue la información. Tu nuevo nombre será Kate Johnson. También leí en tu biografía que eras buena en hockey sobre césped. Así que te conseguí un uniforme. Es de tu talla. ¡Corre! ¡Por ahí! ¡Vamos, chicas! ¡Sigan! ¡Vamos, sigan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Sí! Será increíble, ¿verdad? Claro, será la mejor del año. ¡Diablos, debemos ir! ¡Tenemos que estar ahí! ¿Quién es esa chica? Debe ser nueva. Nunca la había visto. ¿Mapa para la fiesta? Ya tengo. Te veré esta noche. Muy bien. Hola, Brandon. Fue increíble. Dios mío, ahí está Brandon. Está... ¡Hola, Rod! ¡Hola! ¿Cómo estás? Genial. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Esto va a ser genial, chicas! ¡Vaya! ¡DJ Mac! ¡Es increíble! ¡Lo sé! ¡Será una gran fiesta! Ya quiero ir. Estoy emocionada. Yo también. Será increíble. ¡Tina! ¡Señor Reed! ¡Hola, señor Reed! ¡Hola, señor Reed! Tina, leí tu trabajo y quería felicitarte. Te ganaste un 10. Bueno, ¿y qué hay de mí? Brittany, creo que un poco menos de socializar y un poco más de estudiar te haría mucho bien. Ah, creo que tengo lo que se necesita para hacerlo bien en el mundo real. De acuerdo. Como sea. Adiós. Adiós. Adiós, señor Reed. Adiós. Oigan, eso, la chica nueva. Vamos. Don Ray, por favor, reporte esa detención. Don Ray. ¡Buff! Perdón. Muy bien. Nos vemos. ¡Qué niña mimada! Dios mío, el señor Reed es increíblemente fenomenal. Odio mucho a ciencias. Es la peor clase del mundo. Sé que me ama porque saqué 10 en el examen. Claro que le gustas. Dios mío, ¿creen que esté casado? Muy bien, chicas, sigan así. Aquí, aquí estoy. La tienes, es tuya. ¡Petela! Sí, bien hecho. Olvidé mi inhalador y me cuesta respirar. ¿Puedo ir a buscarlo? Gracias. Muévete. Alguien deténgala, chicas. Vamos. ¡Tira, hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bajen los palos! ¡Cubre a la tuya! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡No paren! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Brittany! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¡Vamos! ¡Lánzala! ¡Buen tiro que... ¡Cielos! ¿Por qué la animan? ¡Suéltame! ¡Brittany! ¡Levántate! ¡Bruck! ¡Ven aquí! ¿Qué le sucede? Síndrome de niña pequeña. No digan que dije eso. De acuerdo. ¡Tú! ¡Fuera! Gracias. ¡Bien! ¡Escuchen! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Escucha, Brooke! ¡Vas a controlar a Kate! ¡Controlar! ¡Vas a tirarla a las gradas! ¡Bien! ¡Entendido! ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Bien! ¡Rompan! ¡Aquí! ¡Kate! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hola, Kate. ¡Oh, hola! ¡Bruque se sentía muy mal por haberte tirado hoy! ¡Hola, lo siento! No te preocupes, me meto mucho en el juego. Bueno, nos preguntábamos si querías ir a una fiesta esta noche. ¿Yo? Sí, podríamos ir todas juntas. Será divertido. Sí, no tengo planes. Bueno, solo hay un problema. Tú conduces. No hay problema. Aún así no bebo. Voy a arreglarme las uñas, chicas. Adiós. Oye, ¿y si voy a tu casa primero? Ah, no es buena idea. Mi mamá era... ¿Quieres venir a mi casa? Mi mamá y su novio suelen ir al bar temprano. Sí, está bien, digo... Sí, está bien. Oh, genial. Genial, nos vemos después. Bien, claro. ¿Así que irás a la fiesta? Sí, si mi mamá me deja. Oh. Adiós, Kate. Adiós, Michelle. Nos vemos después. Bien, chicas, nos vemos. Adiós. Adiós, cariño. Adiós. ¿Quién es ese? Está bien, pero... ¿Qué haces aquí? Me estaba volviendo loco. Necesitaba verte. Basta. Las chicas están mirando. Tienes que irte ya. Es contra las normas, si lo sabes. Solo prométeme que, si me necesitas, me llamarás. De acuerdo. Vaya, un acosador. Chicas. ¿Qué, qué, qué? Ahí está ese chico sexy de segundo, Randy. ¿Asaltando cunas, Tina? Es un bebé. Acaba de empezar de mariscal de campo, y además me encanta cuidar bebés. Iu, qué asco. Tiene un problema de habla o algo así. No necesita hablar. Bueno, ¿quieres que te lleve o no? En realidad, denme un segundo. Solo necesitará diez segundos. Hola, Matt. Hola. ¿Qué hay? Brandon. Hola. ¿Qué hay? Hola. ¿Te importaría llevarme al trabajo? Mi auto está descompuesto. Ah, sí. No hay problema. Gracias. Brother. Entonces, ¿tienes novia? No. ¿Quieres una? Hola. Hola. Pasa. Perdón por el desorden. No te preocupes. Kate. Él es mi hermano, Tyler. Y su amigo, Bobby. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Vaya. Vaya. ¿Quién es ella? Es Kate. Mi amiga. Hola, Kate. Amiga de Lauren. Soy Jimmy Warren. Nunca había visto a esta chica. ¿De dónde vienes, cariño? Jimmy, cállate y deja de coquetear. Soy la mamá de Lauren. Puedes llamarme Peggy. Mucho gusto. ¿Quieres una cerveza, un whisky o algo? Solo tengo 18. Está bien. Así me gustan. Jóvenes ilegales. Dios, eres un cerdo, Jimmy. Cariño, solo ignóralo, ¿sí? Oye, 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 oye. Sé que te gusta, ¿no? Eso sí. Dí que te parezco encantado. Ya basta. Es asqueroso. Dí que te parezco encantado. ¿Sí eres? Sí. Oh, chicas, diviértanse, ¿sí? Probablemente iremos al bar y nos quedaremos en casa de Jimmy esta noche. Está bien, mamá. Adiós. Adiós. Esperaba que se hubieran ido antes de que llegaras. No es tu culpa. Él siempre es así. ¿Qué? No puedes ir así. Es una fiesta. Solo confía en mí. Y mírame hacer mi magia. De acuerdo. Gracias por hacer esto. Este era el favorito de Brittany, pero se aburre fácilmente. Te ves muy hermosa. Ella estará enojada. ¿Y por qué te juntas con ella? Ella puede ser agradable a veces. Quiero decir, lo tiene todo. Es rica, bonita. Es la chica más popular de la escuela. Oh, vamos. Eres bonita y popular. Debiste verme antes de que fuéramos amigas. Dios, era una perdedora. Ella me da sus cosas usadas. Digo, toda la ropa bonita que tengo es suya. Eres linda, no necesitas esas cosas. No sé. Me siento genial cuando estoy con ella. Entonces, ¿tienes novio en tu antigua escuela? No, ya no. Tenía que atender mis cosas. No podía comprometerme. Dios, sonas como un chico. ¿Y qué hay de ti? No. ¿Qué? ¿No tienes novio? Nada por el estilo. ¿Por qué? No he conocido al indicado. Lo conocerás. Soy la virgen patética del grupo. Vamos. Eso no es patético. ¿No vas a contestar? No, no lo haré. ¿Lo amas? No. El amor te hace vulnerable. ¿Vulnerable? ¿No ese es el punto? No puedo esperar a que mi príncipe azul venga y me rescate de este infierno. Tienes que salvarte tú misma. Cierren la puerta cuando nos vayamos. Y ni se les ocurra ir a ningún lado. Sí, claro. Adiós. Ya son las 9.03. ¿Dónde están? Sabía que era un error que Kate condujera. Lo sabía. ¿Crees que sean ellas? Estoy muy emocionada. No le digas nada a mis padres. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Me veo sexy? Sí, te ves increíble. Te quiero. Yo también. Vámonos. De acuerdo. Brittany, querida, ¿pueden venir un momento, por favor? Papi, tenemos que irnos. Oh, ¿a dónde creen que van? Recuerda, mamá. Te lo dije. Vamos a casa de Lauren a hacer un maratón de películas. Y nos quedaremos a dormir. ¿Quién vendrá por ustedes? Kate, del equipo de hockey. Kate, la conocemos. Es la chica nueva. Ni siquiera vino a las pruebas. Sí, es muy buena. Gracias, Brooke. Diviértanse, chicas, y no se duerman muy tarde. No lo haremos. Oh, papi. ¿Existe la posibilidad de que me des mi mesada? Queremos llevar palomitas y refrescos a la casa de Lauren. Ya sabes que su mamá no tiene dinero. Así eres tú, Brittany. Siempre preocupada por los demás. Gracias, papi. Toma un extra. Papá. Oh, te amo. Te quiero, cariño. Bien. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Ustedes también. Muy bien. Adiós. Exagerado. Oh, libertad. Sí. ¿Qué es eso? No me subiré a eso. Es el transporte. ¿Quién conduce, Henry Ford? No, Kate. Oh, Dios. Ayúdame. Fuera. Necesito sentarme adelante. ¿Quieres que te vomite encima? Ah. Ah. Está bien. A veces eres una perra. Siempre. Fuera, fuera. Como un pajarito. ¿Quién tiene el mapa? Ah. Mierda. No lo encuentro. Tengo uno. Yo te guiaré. Bien. Oh, genial. La idiota diciéndole a la perdedora. Es tirada a donde ir. Ah. Nunca llegaremos. ¿Por qué no se arreglaron? Solo conduce. ¿Quieres ver algo mejor? Lamento la demora. El mapa de la fiesta. Una grande mitad piña mitad teperoni para llevar o recoger. La recogeremos. Me alegra tener mi permiso de principiante. Bien dicho. Me alegra. Necesito algo fuerte como... Brandy o Snapsh. ¡Ew! ¡Qué asco! Demasiadas calorías. Con razón estás gorda. Lo sé. Tengo que volver a vomitar después de cenar. Buena suerte con eso, cariño. ABRIDA. ¡Vamos! ABRIDA. ¡Bien! Hola. Soy Ray Ray. ¿A dónde vas? Humm... Al ningún lado. ABRIDA. ¿Quieres venir a mi casa? No, gracias. Sí, bueno, si quieres puedo comprar unas cervezas y nos vamos de fiesta. No, gracias. Escucha, tengo que irme. Oye, 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 ¿por qué no vienes conmigo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame, aléjame! ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¡Pedazo de basura! ¿Estás bien? ¿Ya nos vamos? Este lugar es un poco inseguro. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué asco! Estaré en camino. Estamos listos para ellas. ¿De quién son esos autos? No reconozco ninguno. ¡Bien! ¡A divertirse, chicas! ¡Uuuh! ¡Oh, ya quiero bajarme de este auto barato! ¡Horrible! ¿Dónde estamos? Ah, ah, lo siento. Ah, 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 de acuerdo. Lo siento, pero no veo ningún auto de la secundaria Belmond. Tal vez conozcamos algunos chicos guapos de Newton. ¡Genial! Tengo que orinar, Kate. Sosten mi teléfono. Tal vez venga tu acosador. ¿Qué acosador? No sé de qué hablas. Por favor, había un tipo mayor acosándola hoy en la escuela. Oye, Kate, tal vez le enseñes un poco de Kung Fu. No sé de qué hablas de la escuela. No sé de qué hablas de la escuela. No sé de qué hablas de la escuela. ¿Chicas? ¿Hola? ¡Hola! ¿Oyeron eso? ¿Qué fue eso? ¡Oigan, chicas! Creí que no tenías un acosador. ¿Por qué alguien haría esto? Escuchen, chicas. Quiero que suban al auto. Iré a buscar a Brooke. ¿Desde cuándo eres la jefa, perra? Necesito que entren al auto y cierren las puertas. ¿Perra? Ella no dijo eso. ¡Bruc! 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Maggie, eres tú? Hola. No te escucho. ¡Ayúdenme! ¡Brooke! ¡Kate, ayúdame! ¡Me caí! ¡Dios mío! Bien, te tengo, te tengo. Sí, estás bien. Dame tu otro brazo. ¡Ayúdame! ¡Dios mío! No tienes identificación falsa. Bueno, bueno... Cállate. Te dije que no hablaras. Oh, mierda. ¿Qué? Es el acosador. Vamos. ¿En serio? ¿Los conozco? Eres el tipo que acosaba a Kate en el estacionamiento. Todos te vimos. Kate. Ah, sí, Kate. ¿La has visto? Tú eres el acosador. ¿Por qué te lo diría? No, no, no. Soy... Soy amigo de Kate. Solo necesito encontrarla. Mira. Necesito tu ayuda. ¿Dónde están? No lo sé. Pero me estoy asustando mucho. Dios. Dios mío. No tenemos las llaves. Cierra las puertas. De acuerdo. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Por qué está tan empañado el auto? No lo sé. Estás respirando demasiado o algo así. ¿Estoy respirando demasiado? Sí. Deja de respirar tanto. Por Dios. Dios mío. ¿Viste eso? No. Estaba muy ocupada respirando, Brittany. Esto tiene que ser una broma. Todo esto es muy raro. ¿Crees que es una broma? ¡Ah! ¡Dios mío! No sé qué está... ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo está pasando? ¡Olory, corre! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Alguien ha visto la navaja? ¡Qué aburrido! ¡Damos su sabor! ¡Rey Rey! ¿Sí? ¡No! ¡No me lastimes! ¡No! ¡Por favor, no me lastimes! ¡Por favor, no me lastimes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡No ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡Rey Rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo respirar! ¡Oye! ¡La carretera! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Fue increíble! ¡No me digas! ¡Ve por ellos! ¡Apú! ¡Ah! Deve ser aquí. ¡Apú! ¡Apú! ¡Esa! ¡Por favor, por favor, detente! ¡Jen! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué harán con ella? Dame un pasador. ¡Por Dios! ¡Eres la porrista! ¡Hablaron de ti en televisión! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Vamos, cálmate! ¡Shh! ¡Ahora corre! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Loren, puedes hacerlo! ¡Loren, consigue ayuda, ¿sí? ¡Consigue ayuda! ¡Ve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se metieron en problemas! ¿Dónde están todos? Esto es muy raro. Oye, quiero ver algo de acción. ¿Hablas en serio? ¡Bobby! Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bailas? Oye, tienes que ver esto. ¡La fiesta está increíble! ¡Hola, amiga! Hey, ¿y dónde están? Cálmate, amigo. Están en algún lugar, las encontraremos. ¿Quién quiere un trago? Veneno. ¡Cállese! ¡Quédese ahí! ¡RayRay! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No los veo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájame! ¡Bájame! ¡No hemos visto a tus amigas! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Estás bien? ¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! La llevaremos con nosotros. La llevaremos con nosotros. ¡Déjenme ir! ¿Qué quieres hacer? Ponlo en la cajuela. No irás a ningún lado. ¡Dios! Empecemos con esto. Esto es ridículo. ¿Estás segura de que iban a venir? Sí, viejo. Es un desastre, pero no sé dónde está. Bueno, salgamos a tomar algo de aire. Bien, vamos. Revisa si te llamaron. Siéntate aquí. Bueno, por favor, sostén esto por mí. Gracias. Estoy empezando a hablar como Randy. ¿No? ¿Qué es esto? Eso, eso es el mapa. Mapa. Randy, dame tu mapa. Esta no es la misma fiesta. Sí, sí es tonto. Se supone que es un mapa secreto. Y esto es en otro pueblo. Es una fiesta completamente diferente. Misma fiesta, diferente dirección. Estos mapas son diferentes. Eres tan lindo. Voy para allá, Randy. Tú vienes conmigo. Oye, ¿a dónde vas? Randy, vámonos. Hola, habla Tommy. Tommy, ¿qué pasa? Hay una gran fiesta. Alcohol, droga, sexo, de todo. Te daré la dirección. ¿Estás lista? Sí. Es en el 55 Elm Road en Easton. Voy para allá. ¿Eres un policía? ¿Tayler? ¡No! ¡No las mates! ¡No! ¡Ah, diablos, la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡No hay mucha policía! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Ay, apuntaron la fiesta! ¡Por eso no tengo hijos! ¡Oh, sí! Damas y caballeros, bienvenidos a la noche de pelea. Están a punto de experimentar algo que nunca han visto antes. Dos, entran en el ring. Solo una saldrá viva. Asegúrense de hacer sus apuestas y que inicie la pelea. ¡Ah! 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 ¿Qué piensan de eso, damas y caballeros? Por eso lleva cuatro a cero. ¡Ah! 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 ¡Esta competidora tiene algo de lucha! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Eso, sí! ¡Dale, dale! ¡No quiero lastimarte! Muero por matarte. ¡RayRay, el cuchillo! ¡Ah! 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 ¿Qué tal el espectáculo? ¡Aplausos para nuestra nueva campeona! ¡Vamos a cambiarla! ¡Oye, oye! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Oh, por dios! ¡Bien! 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 ¡Ya no necesitaremos esto! ¡Ahora eres la nueva campeona! ¿Cómo se siente? ¡RayRay! ¡Ve a preparar a la otra chica! ¡Sí! ¡Tayler! ¡Tayler! ¡Lauren! ¡Aquí estoy, Tyler! ¡Lauren! ¡Mis piernas! ¡Tayler, ¿estás bien? ¡Mírame! ¡Mis piernas creo que están rotas! ¡Por favor, intenta sacarnos de aquí! ¡Yo no lo sé! ¡Vamos, Tyler! ¡Vamos, Tyler! ¡No! ¡No! Oye, tal vez debemos esperar aquí. Vaya. No tengo idea. ¡Sí! ¡Tenemos a una novata! ¡Mírenla! ¡Está muy triste! ¡Mírenla, chicos! ¡Mírenla! ¡Mira todo lo que apostaré! ¡Mírenla! ¡Mírenla, chicos! ¡Vamos! ¡Hagan sus apuestas! ¡No! ¡No! ¡Por favor, alguien! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Espera! ¿Te gusta pelear? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escucho! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡ ¡No! ¡Suéltame! ¡Oye, Rey! ¡Rey, Rey! ¡Vamos, Pelén! ¡Pelén! Solo una saldrá de serrín, chicas. ¡No! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ritter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora ve por ella! ¡Mátala! ¡Andela muerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muerta! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Tiler! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Aplausos otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La campeona! ¡Ve por otra, Rooney! ¡Una que sepa pelear! ¡Apúrate! ¿Estás bien? ¡No siento las piernas! ¡Tiler! ¡Lo siento mucho! ¡Por favor, apúrate! ¡No nos dejes, por favor! ¡Saldremos de aquí, ¿sí? ¡Atrás! ¡Rey, Rey! ¡No nos dejes! ¡Estás muerta! ¡Vamos, Lauren! ¡Tenemos que irnos! ¡No dejaré a Tyler! ¡Lauren, vete! ¡No voy a dejarte! ¡Ustedes váyanse! ¡Vayan! ¡Vamos, vamos! ¡No te dejaré! Tenemos compañía. Enciendan la valla. ¿Y ahora qué? ¿Qué fue eso? ¡Detente! ¡Yem! ¡Aléjense de la valla! ¡Voy a entrar! ¡Genial! Oye, oye, oye. Siéntate, siéntate. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quién eres? Soy Randy. ¡Todos entren al auto ahora! Tenemos que cargarla. ¡Métela! Detective Biggs, habla Tommy. Sí, aún no encontramos a Maggie. Estamos al final de la calle Ivy. Y no se sabe el número de delincuentes. ¡Manden refuerzos rápido! ¡Copiado, señor! ¿Podemos irnos? ¡La llanta delantera está destrozada! ¡Claro que lo está! Chicas, ¿alguna de ustedes vio a Maggie? ¿Quién es? ¡Kate! ¡Kate! ¿Han visto a Kate? ¡Sí, Kate! ¡Sí! ¡Ah! Bien, ¿qué hacemos? Toma esto. Bien. ¿Qué está pasando? Escuchen, ¿saben usar uno de estos? ¡Dame eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, no, no, no! ¡Todo está bien! ¡Está bien! ¡Soy policía! ¡Relájense! ¿Ok? ¡Quédense aquí! ¡La policía está en camino! ¡Llegarán pronto! ¡Lo prometo! ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No nos dejes! ¡Relájense! ¡Estarán aquí! ¿Ok? ¡Randy, vienes conmigo! ¡Quédate cerca! Ten cuidado, ¿sí? ¡Fuera de las cuerdas! ¡Atrás! ¡Todos! ¡Vuelvan a sus asientos! ¡Fuera de las cuerdas! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Tú, por favor! ¡Vamos! ¡Tú, perra! ¡Vamos! ¡Tú, perra! ¡Maldita sea! Randy, atrás de mí. ¡Sí, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, Léa! ¡Vamos! ¡Vamos, Léa! Hola, Brittany. ¿Señor Reed? ¿Señor Reed? Gracias a Dios está aquí. Tiene... Tiene que sacarme de aquí. ¡Policía! ¡Baja el arma ahora! ¡Dije que la sueltes! ¡Dije que no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! Suelta el arma. ¡Policía, suelta el cuchillo! ¿Quieres que la mate? ¡No! Muy bien. Pateala hacia aquí. Bien, tú. Vamos, asiento delantero. ¡No! 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 ¡Sube! ¡Sube! Nunca fuiste una buena estudiante. ¡Retrocede! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué haces esto? Eres maestro. Enseñas a los niños en la escuela. ¿Maestro? Caramba. Por 35 mil dólares al año. Trabajé, sudé y me esforcé para conseguir todo lo que tengo. ¿Y qué gane? ¿Y qué gane? ¡Pantemonismo! Un diploma al profesor del mes. ¿Sabes que he ganado 950 mil dólares? Mientras que algunos de los más ricos. Y sí, me refiero a los pilares de la sociedad. Buenos ejemplos a seguir para los jóvenes. ¡Qué diablos! Me refiero al banquero, al cura de la parroquia. El ginecólogo que dio a luz a la mayoría de las chicas que estaba ahí. Buenos ejemplos, ¿no crees? 5 mil dólares por persona. Supongo que voy a tener que cambiar de escuela e ir a otro lugar. ¿El príncipe azul viene a salvarte? ¡Vamos! ¡Vamos! Entendido, 2457. Vamos, en camino. Oye, está bien. ¿Hay alguien más aquí? Solo él. Es el juego del gato y el ratón, cariño. Pero yo no soy un ratón normal. Es el juego del gato y el ratón, cariño. ¿De verdad estás loco? ¡Britanix! ¡Paggy! ¡Espera! ¡Espera! ¡No entres al agua! ¡Tengo que hacerlo! ¡Quédate en la orilla! ¡Tengo que hacerlo! ¡Britanix! ¡Encuéntrala, por favor! ¡No encuentro el auto! ¡Está muy profundo! ¡Está muy profundo! ¡No! ¡No! ¡Tommy! ¡Por Dios! ¡Lo siento mucho! ¡Tommy! 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 P께서 «MeOuSval» ¡Tommy! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.